El día de ayer tenemos un reclamo de una zona sin señal, la zona del barrio municipal, Bepam, las calles altas, toda esa zona. Y bueno, todo el servicio de videocable se vio interrumpido hasta las 11 del mediodía de hoy por un problema de un corte en una fila óptica que se estuvo buscando el problema hasta que se encontró. Como pueden ver ahí en la imagen, fue un hormiguero que se metió en una botella de empalme donde se une la fila óptica, se metieron las hormigas y un trabajo que hicieron las hormigas durante mucho tiempo, bueno, fueron perjudicando la red de fibra hasta que la cortó. Así que bueno, mi personal de la cooperativa primero localizó el inconveniente y después, bueno, se encargó de fusionar y poder restablecer el servicio en el día de hoy quedando todos estos barrios que estaban sin servicio desde el día de ayer quedaron en funcionamiento.